Para Mario Conde, un nuevo caso a resolver toma un giro inesperado cuando dar con el paradero de un prominente hombre de negocios se convierte en un asunto personal. ¿Tú sabes lo que más me gusta de esta historia? Que todo el mundo está escondiendo algo. Empezando por tu amiguita Tamara, ¿no? Ahora soy yo sospechosa de algo. Cuatro estaciones en La Habana. Pasado perfecto. Esta noche, 11 PM México, una Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!